Pete Maverick Mitchell está de vuelta. Hace unas horas, en la cuenta oficial de Twitter del mismísimo Tom Cruise, apareció la primera foto del inicio del rodaje de la continuación que está en marcha, a 32 años del estreno del primer volumen, una cuenta que sigue en casi 7 millones de usuarios. En el comentario, solo aparece Almohadilla Day 1, y una imagen que parece que tendrá mucho que ver con el afiche de la película producida por la Peremount. Cruise aparece en su equipo de vuelo, sosteniendo su casco Maverick y mirando su F-14 a Tomcat, incluye el eslogan Siente la necesidad. El largometraje está producido por Jerry Brookheimer, con un guión de Peter Craig y Justin Marks. Detrás de cámaras, está Joseph Kosinski, realizador que colaboró con Tom en el relato de ciencia ficción Evlivion. Hasta la fecha se sabe que Peremount Pictures y Skidance Media han programado el estreno para el 12 de julio de 2019. Togum fue un enorme éxito en su tiempo, en manos del cineasta fallecido Tony Scott, junto a un cruz de 24 años y Anson y Edwards, Val Kilmer, Kelling Hillis y Tom Skerritt. Recordemos que en 2015, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, seleccionó a la película original para su preservación en el National Film Registry, considerándola cultural, histórica o estéticamente significativa. La película fue relanzada en Image 3D en febrero de 2013 durante seis días. Falta para el estreno. Cruz tiene todavía pendiente el desembarco de Misson, Impasseville, Fallout, agendada para llegar a las pantallas el 28 de julio de 2018.